En varios contactos, presentamos Peña Florece en Sintonía, un programa de la Municipalidad de Peña Florece, donde te acompañaremos con informaciones del diáster municipal. Bienvenidos a Peña Florece en Sintonía. Muy buenos días, comenzamos una nueva edición de Peña Florece en Sintonía, el programa radial de la Municipalidad de Peña Florece en Sintonía, el programa radial de la Municipalidad de Peña Florece en Sintonía, que se emite cada jueves por el 103.9 FM Radio Contacto, la radio de la provincia de Talagante y también, por supuesto, a través de la página de Facebook de la Municipalidad de Peña Florece en Sintonía, usted se conecta y ahí vamos a estar nosotros entregándole la mejor información de la Municipalidad de Peña Florece. Como siempre, revisaremos información súper interesante, muy valiosa, cosas que están pasando en la comuna, novedades y también preguntas recibimos a través del Facebook, así que si gusta, conéctese y ahí vamos a estar súper atentos. Bueno, hoy día, a ver, acá los que están en el control y los que están acá en el estudio que hizo frío, hoy día fue la mañana más fría del año. Yo creo que viene más, mañana es mucho más helada, pero se sintió, se han dado cuenta que llega mayo y empieza el frío, así frío, frío. Así que hoy día se sintió, pero se espera una máxima de 15 grados para esta jornada de jueves 2 de mayo de 2024. Bueno, y como cada jueves siempre estamos con invitados, con gente que nos viene a contar su experiencia, a entregar información importante. Hoy día estoy con dos invitados, pero vamos a dar primero la bienvenida a Lorena Molina. Lorena es presidenta del Sindicato de Trabajadores Independientes de la Feria Persa de Peñaflor. Lorena, ella viene a contarnos novedades importantes, cosas interesantes de su oficio, de su trabajo diario. Ella trabaja en la feria y particularmente hoy día vamos a hablar de la feria que está ubicada en Calle Los Lindos. ¿Cómo está Lorena? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Bien, súper bien. Qué bueno. Oiga, ¿primera vez en un estudio de radio? Sí, primera vez. Ah, ya, pues aquí vamos a ser bien cálidas para que se sienta cómoda, se sienta tranquila y pueda contarle a toda la comunidad que nos escucha y también que nos ve a través de Facebook Live acerca de todas las novedades que hay en la feria. Yo quería decir que hace algunos meses, en septiembre del año pasado, la tradicional feria que estaba antes en el sector del Castillo, que funcionaba específicamente en Calle Concepción, se trasladó a una nueva ubicación, a una ubicación definitiva ahora en Los Lindos, entre Rosales Mayoquito, ¿no es cierto? Sí, Rosales Mayoquito. Claro, y la calle 21 de Mayo. O sea, ahí en toda esa extensión está la nueva feria Los Lindos, una feria diferente y está cada jueves, cada domingo y ahí ya la Lorena está hoy día acá representando a todos sus compañeros de la feria con el afán de promocionar a nuestros emprendedores y a todos los productos que ahí están. Cuéntenos, primero Lorena, acerca de los cambios que ha tenido esta... feria hoy día en esta nueva ubicación. La nueva ubicación de la feria nos ha traído muchos beneficios porque es una feria más ordenada, más amplia. Hemos captado nuevos clientes. El día jueves está un poquito más bajo, pero lo vamos a solucionar con el apoyo del municipio, con un minibus de acercamiento. Ah, mira qué buena noticia. Claro, entonces eso lo estamos tramitando todavía, lo estamos viendo, pero se va a lograr. Pero la feria en sí es un aporte a la comunidad. Pero desde todo punto de vista, pues, en economía. Tiene economía, variedad. Hoy en día la feria hay de todo. De todo lo que usted busque, encuentra en la feria. Oye, y una pregunta, ¿cuántos puestos hay hoy día en la feria Los Indos aproximadamente? Aproximadamente 200 puestos. Son hartos, es una feria grande. Sí, es una feria muy grande, muy completa, muy variada. Oye, y por ejemplo, ya, tenemos, hablamos de 200 puestos y usted dice que es súper variada. ¿Qué encontramos en la feria, hoy día en la feria Los Indos? Aparte de frutas, verduras, frescas, pescados, mariscos, encontramos artículos eléctricos, artículos de celulares, ropa, calzado. Productos de aseo también. Productos de aseo, no, productos de aseo por montón siempre. Y hay una cantidad de cosas increíbles. De todo lo que usted busque, puede encontrar en la feria. Y por ejemplo, si usted tuviera que hacer una comparación, ¿cuáles eran las principales dificultades con las que se encontraban antes cuando estaban en calle Concepción? Recordemos que en esa calle es un sector emblemático de la comuna, el sector del castillo, y ahí la feria estaba emplazada justo en una calle donde hay viviendas. Exactamente. Para los vecinos fue un cambio bueno, para nosotros igual, pero también para los vecinos. Porque la calle era más angosta, teníamos problemas para estacionar los vehículos, también problemas los vecinos se generaban con la basura. Entonces ahora en el lugar que estamos no hay vivienda cerca, estamos mejor ubicados, y la gente también va a poder tener su jardín, va a poder tener sus veredas como corresponde. La libertad también de salir. La libertad de salir de su casa, con su vehículo, de su pasaje. Entonces todos esos avances han sido beneficiosos tanto como para el feriante como para el vecino. Porque nosotros vivimos de los vecinos, a nosotros nos compran los vecinos, nuestros vecinos son nuestros clientes. Por lo tanto, nosotros tenemos que darle un mejor servicio. Y acá le vamos a dar un mejor servicio y no nos vamos a molestar. Eso ya. Oye, Lorena, tú hablas con harta pasión de tu trabajo. Delante, fuera del micrófono me contabas que tú llegas a la feria y te olvidas de todos tus problemas. Exactamente. Es una terapia para ti. Cuéntame, ¿cómo partes tú en esto y hace cuántos años que estás en este rubro? Uy, yo estoy hace unos 24 años más o menos y como parto, por circunstancias de la vida. Una historia familiar. Yo me casé a los 40 años. Antes tengo una hija que no es de mi matrimonio. Entonces, como mi mamá falleció, no tenía con quién dejarla, con quién cuidarla. Se me transformaron en problemas domésticos, qué sé yo. Entonces, dejé mi trabajo e hice como un estudio de mercado, de qué faltaba en la feria. Y ahí conseguí un nicho, porque son mis productos que vendo yo. Yo vendo artículos de cocina. Entonces, me puse a trabajar en eso, dije yo, por un tiempo. Pero me gustó y me quedé. Ahí yo iba a trabajar en eso, por 24 años. Claro, críe a mi hija y le di estudio, como muchos de las ferias. Como muchos de las ferias que tenemos hijos profesionales. Entonces, ahora hay otros que la otra generación que está luchando por sus hijos también para que saquen una carrera universitaria, que vayan a la universidad. Y muy bueno. En el fondo, es una gran familia. Y todos luchamos también por una parte económica, pero también... También por darle educación a nuestros hijos. Entonces, me imagino, hay, me refiero yo, en este caso, tú, con tu puesto de productos de cocina. ¿Estamos hablando de, por ejemplo, utensilios? Utensilios de cocina. Saca bocados, ahuecadores, cuchillos de medio golpe, cucharitas de té. Lo que más vendo, increíblemente, la cucharita de té es la que más se vende. ¿Por qué? Porque a lo mejor se pierde. Se pierde. Cuando le mandamos yogur a los niños al colegio. A los niños al colegio lo botan, junto con el envase del yogur. Ya, entonces... Sí, eso es lo que más se vende. Y muchas cosas. O sea, yo vendo cucharones, ollas, qué sé yo, artículos de cocina y utensilios de cocina. Oye, y el día jueves es más lenta la feria. Es más lenta la feria, porque antes nosotros teníamos la clienta más adulta mayor que venía a la feria. Y ahora le queda un poquito más lejos. Entonces, por eso estamos tratando de que llegara a un acuerdo para que haya ese minibus, cosa de que traslade la gente adulta mayor a la feria a cierta hora, después la lleve a cierta hora de sus compras, acercarla a su casa, más que nada. Claro. Sería una buena... Y que esté, por ejemplo, un rato, harto rato, porque, por ejemplo, la feria es larga y también es entretenida la feria. Por ejemplo, a mí me pasa cuando yo voy, me quedo harto rato porque es entretenido. Hay cosas, de repente, también a muchas personas les pasa que van a la feria cuando no va siempre, porque cuando uno va siempre tiene sus caseros ya. Sí. Pero cuando no va siempre, entonces uno quiere encontrar siempre como la mejor alternativa y en eso te demoras, pues. Recorre, pero ahora como está más ordenada, por un lado están los paqueteros y por el otro lado las verduras. A ver, ¿qué significa eso? Expliquémosle a la comunidad. Ya, por un lado es todo lo que es verdura, fruta, verdura, alimentos para mascotas, qué sé yo, por un lado. Y por el otro lado, todo lo que es paquetería, ropa, artículos de celulares, artículos de paquetería, bazares. O sea, todo lo que no sea fruta, verdura y lo que tú mencionas. Claro, todo lo que no sea fruta y verdura está por el otro lado, o sea, por la izquierda y por derecha. Entonces, bueno, es más ordenado porque la gente recorre la feria, sí. Porque tiene la oportunidad la gente de recorrer la feria. Entonces ya no va a un casero puntual y compra ahí, sino que tiene que recorrer la feria. Para que así pueda haber todos los artículos y todos los locales que hay en la feria misma. Claro, uno puede buscar y también, oye, hay picadas también me imagino de ropa. Hay picadas de ropa, la gente que vende ropa americana, reciclada. Mucho, y se encuentran buenas cosas. El algodón, las telas que ahora no hay, o las telas que ya no se encuentran a un mejor precio. Porque antes se encontraban telas y ahora no. Pero muy bueno, es entretenido, aparte de que uno conversa con las clientas. Las clientas conversan, se tira la talla, mucho. Entonces cuando tú, obviamente cuando tú traes problemas de tu casa se te olvida. Tú llegas a tu lugar de trabajo y se te olvida todo. Empiezas a interactuar con la clientela, empiezas a conversar y tus problemas son chiquititos. En comparación de otros. Entonces ahí empezamos a hacer amistades. Después, hola casera. Después la nombra. Ya después entramos un poquito más en confianza. Hola señora Inés, hola señora María. Ya prácticamente las nombramos ahora por su nombre. Porque la atención de las ferias siempre ha sido personalizada. Siempre. Siempre ha sido personalizada. Y generalmente las personas que trabajan en las ferias, desde toda la vida pues. Yo por ejemplo, está en la feria cuando... Yo visitaba mucho la feria chiquitita, la feria de Mayoco. Ah, sí. Y uno va y están las mismas personas, por supuesto que otras nuevas, pero hay muchas personas que se van repitiendo. Y además que tenemos ferias, hay ferias en la comuna, tenemos la feria de... De los Guindos. De los Guindos. La feria de Mayoco. Sí, la nueva Peña Flor. La nueva Peña Flor también. Y las praderas. Las praderas y la feria de Mayocito. Son cinco. Son cinco ferias. Cinco ferias. Y en general... Que rotan en la comuna. Exacto. Y en general hay locatarios que están en más de una. Claro. Hay locatarios que rotan en más de alguna. Yo trabajo los cuatro días. Miércoles, jueves, sábado y domingo. Hay otros que trabajan los días de martes a domingo. Y así la feria de Mayoco es pequeña. Chiquitita. Es más familiar todavía, es más personalizada. Pero súper importante, ¿eh? Es importantísimo esa feria. Súper importante, es muy importante. Y tiene, diría yo, más de cuarenta y tantos años más. Esa fue la primera. Imagínese. Fue la primera feria de la comuna. Antes había una feria, años atrás recuerdo yo, en calle Basterrica. ¿Se acuerda usted? Sí, sí me acuerdo. Sí, sí. Había una feria ahí, pero estamos hablando de hace años ochenta. Más o menos, más o menos, como los años ochenta. Sí, como los años ochenta. Había una feria ahí, bueno, y ahí fueron después perfeccionándose, agrandándose, ampliándose. Después quedaba un puro puesto. Hasta que ese puesto ya se vino a la feria de la copa. Oye, las personas, para las personas que nos están escuchando y que nunca han ido a la feria de los guindos. Dicen, por ejemplo, yo quiero ir el domingo. ¿Dónde se puede estacionar la gente? Hay mucho donde estacionar. Atrás de los puestos. Ya. Hay lugar para estacionar. Es muy amplio para estacionar. Y pueden dejar su vehículo sin ningún problema. Porque siempre hay gente que está cuidando. Y como está detrás de los locales de nosotros, entonces nosotros siempre estamos mirando alrededor. Pero es bien seguro ahí para que deje su vehículo. ¿Y cómo ha estado el tema también seguridad, la relación con el vínculo que tiene usted con la municipalidad, con los peñavecinos? ¿Cómo han visto ese cambio también? También ha sido un cambio favorable. Estamos en perfección, tratando de perfeccionar todavía. Siempre. Siempre. Porque siempre hay detalles que se van escapando. O cosas nuevas. O problemas nuevos. O problemas nuevos. Necesidades nuevas. Necesidad. Pero sí, estamos trabajando bien. Por lo menos hay un móvil de seguridad ciudadana a la entrada. Y uno, o sea, en los guindos con 21 de mayo. Y otro en Rosales con los guindos. También. Hoy una, la feria, bueno. Antes yo me acuerdo que siempre era así el pago en efectivo. Hay puestos que hoy día están funcionando con red compras. Por supuesto, red compras, transferencias. O sea, siempre está la posibilidad. Las maquinitas tienen débito, crédito, de todo, transferencias. Casi todos los compañeros tienen su letrerito donde aceptan pago de distintas formas. Sí. Ahora está más moderna. Más moderna. Y también una evolución. Porque antes, hace algunos años atrás, la gente aún andaba con dinero en efectivo. Hoy día, hoy día menos. Ahora, cuando uno va a la feria, uno se programa. Claro. En todo caso, uno lleva dinero. Pero también está esta alternativa que, bueno. Pero incluso hay uno de nuestros colegas que se llama Juanito. Ya. Que nosotros le decimos por cariño, Juanito. Nos estará escuchando, Juanito. Ojalá. Ojalá que nos esté escuchando. Él trajo caja vecina a la feria. Miren. Yo encontré una idea fantástica. Entonces, a la persona que se le acaba el efectivo, puede ir donde Juanito, que tiene caja vecina. Entonces, lo encontré genial. O, por ejemplo, si usted no pagó alguna cuenta, también puede ir donde Juanito a pagar la cuenta. Yo creo que en eso vamos modernizando. Modernizando. Hay que reciclar. Hay que modernizar. Eso es importante. Pero qué bueno que tienen ustedes como agrupación la voluntad de mejorar, de ir adaptándose también a los tiempos. Así que, bueno. Nosotros, Lore, quisimos invitarla. Porque la verdad es que siempre estamos con el afán de promocionar a los emprendedores. Esta es una feria bonita. Bueno, todas las ferias tienen su característica particular, las cinco ferias que tiene nuestra comuna. Pero quisimos en esta ocasión promocionar y contarle a la gente que no se olvide que existe esta alternativa, que es una feria que está bonita, que está más ordenadita y que está también más grande, más amplia. Así que, Lore, por último, hagamos una invitación a la gente. A ver, tú si tuvieras que promocionar tu feria, ¿cómo lo harías? Yo promocionaría mi feria o nuestra feria. Invitaría a toda la comunidad a ir a la feria con tranquilidad, a ver buenos precios, a ver calidad, a ver todas las alternativas que no encuentre en otro lado las va a encontrar en la feria. Que vaya con tranquilidad. Allá estamos para atender, para darle un buen servicio a nuestra clientela. con una variedad de productos que no va a encontrar en ningún otro lado y a mejor precio y más fresquito. Porque hay colegas que traen sus productos de la chacra. ¿Directo? Directo de la chacra. Por lo tanto, no va a encontrar productos más frescos que en la feria. Y mejor calidad y mejor precio, lo más importante. Eso. El precio. Así que vaya a la feria, a los guindos. Hoy estamos conversando con Lorena Molina, ella es presidenta del Sindicato de Trabajadores Independientes de la Feria Persa de Peñaflor. Ella hoy día viene a promocionar la feria a los guindos, a contarnos todas las bondades de ese lugar. Y bueno, Lorena, queríamos agradecer, esperamos tenerte en alguna otra oportunidad acá en la feria. Me parece. Que sigamos promocionando. Sigamos promocionando la feria. Nos comprometemos nosotros también a ir en los próximos días a tomar fotitos, para que sigamos también promocionando a través de nuestras redes esta linda feria. Y también a todos ustedes que hacen un trabajo, pero fundamental, que son parte súper importante de la comunidad, de nuestra comuna. La feria hoy día responde a una necesidad importante de que todos y todas podamos ahorrar. Por supuesto que sí. Ahora, es importante ahorrar. Y esto nos da la posibilidad de comprar lo que usted quiera comprar. Si quiere comprar un kilo, medio kilo, si quiere comprar dos zanahorias, se los van a vender igual. Así que vaya a la feria, porque para eso estamos. Para atender a nuestros clientes de la mejor manera posible. Con mucha alegría, mucho entusiasmo y con una tallita en el medio. Yo le agradezco esta instancia, porque nosotros necesitamos que la gente vaya a la feria para que vea, para que también le dé un impacto a su economía también. Porque va a encontrar mejor precio en este instante, que es lo más importante. Ahora le doy un saludo a mis colegas que me están escuchando. A la señorita Damaris, del alimento de perro, que me encargó un saludito para ella. ¡Ah, ya! Damaris vende alimento para mascotas. Así que un saludo, un saludo para todas las chiquillas, para la Paulita, que es la secretaria de nuestro sindicato, para la otra presidenta, la señora Blanca Correa, que es nuestra presidenta de la Feria de las Praderas, que también entre todas hemos logrado bastante cosas. Hemos hecho un buen equipo de trabajo y hemos logrado bastantes cosas para nuestra feria. Hoy podría conversar usted con ella y de repente las invitamos a todas. ¿Qué le parece? Ya hacemos un programa dedicado a las mujeres empoderadas. ¡Qué bueno! Como tenemos que ser las mujeres, Lorena. Exactamente. Yo te agradezco, ha sido súper amorosa. Así que vamos a seguir promocionando la feria. Y ¿tengo tiempo antes de irme a comerciales? Sí, ya. Oye, bueno, vamos a dejar introducido el siguiente tema que viene en un ratito, porque ya estamos casi casi en la hora. Así es. Además de Lorena, nos acompaña hoy día en Peñaflores en sintonía, Rodrigo Gatica. Rodrigo es el encargado del Centro Comunitario del Adulto Mayor, que se denomina Luis Emilio Necochea. Contarles a ustedes, que nos escuchan, que en febrero del 2019 se crea este Centro Comunitario del Adulto Mayor, que es una instancia que ha generado bastante participación para los adultos mayores. Es un espacio siempre de encuentro, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Hola, Claudia. Hola, Lorena. ¿Cómo están? Y a toda la gente que nos está escuchando y viendo también. Sí, es un espacio que, de hecho, hoy día, justo antes de venirnos, mucho ruido. Yo lo hacía, hacía el símil con lo que estaba contando Lorena, porque tanto la feria como nuestro Centro Comunitario son espacios que no tendrían razón de ser, sino es por la vida que existe ahí. Hay mucho ruido, música, risas. La gente va al Centro Comunitario, tiene actividades, por supuesto, deportivas, cognitivas, van los clubes, pero por sobre todo hay vida dentro del Centro Comunitario, que es algo que a nosotros también nos llena de orgullo. Ver ahí cómo la gente se entusiasma por ir, se programa y se planifica para poder estar ahí haciendo sus actividades todos los días. Pucha, qué bueno. Mira, yo sé que ustedes, vamos a conversar en detalle a la vuelta comercial de esto, pero el Centro cuenta con asistentes sociales, con quinesiólogos, con terapeutas, con ocupacional, con podólogos, con podólogos, dentistas, peluquerías. Y hoy día presta apoyo regular permanente aproximadamente a unos 1.500 adultos mayores. Exactamente. De la comuna de Peñaflor. Fíjense que desde el año pasado, desde el 2023, el Centro Comunitario del Adulto Mayor pasó a nominarse Luis Emilio Necochea en honor al destacado dirigente Peñaflorino también, ¿no es cierto? Así es, un destacado dirigente, exfuncionario municipal, también fundador de grupos folclóricos y también de clubes de adultos mayores, una persona que además participaba de nuestro Centro Comunitario, una persona que queremos mucho, la tenemos en nuestro recuerdo y por supuesto también a través de él, al club al cual pertenecía, que es el Club Amor Esperanza, a la señora Miriam, su viuda, ¿cierto? La señora Miriam Tapia y a toda su familia y a toda, en general, a todo el Centro Comunitario del Adulto Mayor que le tenemos todavía mucho cariño, respeto y admiración y es por eso que el alcalde en conversaciones con nosotros y con el Centro Comunitario decidió, ¿no es cierto?, decidieron poder homenajear a este gran personaje de nuestra comuna poniéndole su nombre, Luis Emilio Necochea, a nuestro Centro Comunitario. Sí, qué bonito homenaje. Oye, Rodrigo, ¿cuáles son las actividades que se desarrollan en el Centro? Yo sé que ahí funciona. Bueno, hoy día cuando estuvimos por ahí, clubes, hay muchos clubes, talleres, ¿no es cierto? Tenemos talleres, bueno, además del ofrecimiento que le hacemos a algunos clubes de adulto mayor para que hagan sus actividades de manera periódica, donde ellos se juntan, obviamente ellos son autónomos, tienen sus propias directivas, su propia forma de organizarse, toman sus once citas, juegan lota, lo pasan muy bien. Además, digamos, de ofertarles nosotros el espacio para los clubes, nosotros como Centro Comunitario del Adulto Mayor también tenemos una oferta de actividades y talleres, un taller de manualidades, por ejemplo. Tenemos también actividades en conjunto con el Departamento de Salud, con el programa Más, que es para adultos mayores autovalentes. Y ahí tienen desarrollo de actividades físicas y cognitivas. La idea es poder desarrollar y mantener en buena forma tanto el cuerpo como la mente. Oye, pero por ejemplo, si una persona que nos está escuchando ahora no pertenece a algún club del adulto mayor, ¿existe la opción de igual manera participar de talleres? Por ejemplo, ¿acercarse al centro y poder tener alguna alternativa? Sin ninguna duda. Solamente el único requisito es que vivan en Peñaflor, Peñaflorinos y Peñaflorinas, y mayores de 60 años pueden acceder primero a todo el circuito de servicios, que bien decías tú, ¿no es cierto?, de peluquería, de podología, al servicio dental también, que son exclusivos para personas mayores. Y una vez que ingresen, digamos, en este circuito, pueden participar de nuestros talleres, pueden participar de las actividades que nosotros realizamos, y si luego les gusta y les parece, ¿no es cierto?, tener la posibilidad de reunirse con otros adultos mayores, nosotros también los presentamos a través tanto de la Unión Comunal de Adultos Mayores que trabaja con nosotros, la posibilidad de que ellos puedan participar y ser parte de un club. Y si no, y si solamente quieren ir a las actividades o a los talleres, por supuesto que también están bienvenidos. Pucha, qué buena noticia. Hoy estamos finalizando el primer bloque ya de Peñaflores en sintonía, así que damos las gracias, me despido de nuevo de Lorena, Lorena Molina, que nos vino a promocionar la Feria de los Guindos, así que gracias. Recordamos Feria de los Guindos, calle Los Guindos, entre Rosales Mayoquito, que así para un lado se llama Rosales y para el otro Mayoquito. Entonces desde ahí hasta el 21 de mayo, más de 200 puestos y todos los martes, perdón, todos los jueves, jueves, jueves y todos los domingos. ¿Jueves y domingos desde las 8 y media estarán? Bueno, hay colegas que llegan a las 5, pero empiezan a atender de las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde. Estupendo, vamos a ir a comprarle unos cucharones que me hacen falta en la casa. Oye, si bailas. Vamos a ir a su puesto, señora Lorena. ¿Pailas plástica? ¿Pailas plástica? No, plástico no, nada. Pero debe, en la Feria hay. La señora María y hay varios que tienen plástico. A mí me encanta. Se sabe todos los datos, la señora Lorena. Impresionante. Y los puestos de especia, que la aceituna, el comino, el orégano. Sí, el mote mote. También. Y lo bueno, como decía ella, es que uno puede comprar la cantidad que necesita. Claro, puede comprar la cantidad que necesita. Ya, pues Lorena, Rodrigo, contigo seguimos conversando. Así que nos vamos a comerciales acá en 103.9 y también en Facebook Live. Despedimos a este primer bloque. Gracias. 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 Veamos acá con el segundo bloque de Peñaflores en sintonía, el programa de la Municipalidad de Peñaflor, donde cada semana, cada jueves, comentamos distintas novedades, noticias. Bueno, y acá estoy con Rodrigo Gatica. Ahora, Rodrigo Gatica es el encargado del Centro Comunitario del Adulto Mayor Luis Emilio Necochea, que está ubicado en Lo Márquez 1229. Bueno, una instancia, contábamos hace un rato, que está desde el año 2019, en febrero de ese año se crea, y hay numerosas actividades que se desarrollan en el centro. Oye, Rodrigo, durante la pandemia nace un servicio de atención al adulto mayor. ¿Actualmente sigue atendiendo, sigue apoyando a los adultos mayores? Sí, efectivamente. Como bien dices tú, durante la pandemia, por cierto, tuvimos que tener un especial cuidado con los adultos mayores, que tenían que quedarse en sus casas. Entonces, es ahí, ¿no es cierto?, que el alcalde y sus equipos deciden generar este espacio, que es el servicio de atención, que es un servicio, además, que es multidisciplinario, porque trabaja tanto en la Dirección de Desarrollo Comunitario como en la Dirección de Salud, en la entrega de medicamentos, en la entrega de insumos médicos, como pañales y otros, ¿no es cierto?, para las personas mayores. Y fue bastante efectivo y eficaz en la entrega oportuna de este tipo de beneficios, y es por lo mismo que luego del, digamos, cuando ya la pandemia nos soltó un poco, continuaron, se continúa el trabajo y efectivamente tenemos ahí, ¿no es cierto?, en este caso Carolina Rosas, que es la que está a cargo de este servicio, junto con Romina, que es del Departamento de Salud, para poder generar, ¿no es cierto?, todos los beneficios a las personas mayores que lo van necesitando, tanto quienes están en condiciones, por ejemplo, de dependencia, de movilidad, o con algún tipo de problemas más graves de salud. Entonces, nosotros podemos hacerles llegar estos beneficios. Oye, qué importante, y que yo recuerdo que, bueno, aún lo es, pero particularmente en la época de la pandemia, ese servicio fue clave. Sí. Clave, había muchas personas adultos y adultas mayores que estaban solitas, porque sus familiares trataban de verlos lo menos posible, los que vivían en otros lugares para resguardar, para cuidar, había mucha incertidumbre además, y en ese sentido este servicio fue clave, y qué bueno que siga, que se mantenga y que haya sido permanente en el tiempo. Sí, porque además, como bien dices tú, no solamente es la entrega del beneficio puntual, por ejemplo, que el paquete de pañales o el suplemento alimenticio, sino que también en esa época la posibilidad de ir a visitarlos, con todas las medidas de seguridad, por supuesto, pero poder acompañarlos un rato y conversar con ellos y hacerles un pequeño momento de compañía, y también nos servía para ir monitoreando los estados de salud, por ejemplo, no solamente física, sino también emocional de las personas mayores. Entonces, fue un muy buen acierto de poder tener este servicio, y que por supuesto y afortunadamente se mantiene. Oye, bueno, en el Centro Comunitario del Adulto Mayor hay instancias súper importantes, y hace poquito tuvimos una gala, la gala de la segunda generación, en este caso, de la escuela de peluquería. Oye, fue bastante, súper emocionante ver a personas que, tras inscribirse en esta escuela, hoy tienen la posibilidad de trabajar, de ser peluqueros, de ser peluqueras, de trabajar en eso. Entonces, terminó la segunda generación, entiendo yo que ya estamos con la tercera generación, en vigencia el curso. Así es, sí, esto es una idea que parte, primero, contándoles que el Centro Comunitario del Adulto Mayor, Luis Emilio Necochea, contaba con un servicio de peluquería para personas mayores, que era un servicio permanente y gratuito, ¿cierto?, para que las personas mayores pudieran ir a peinarse, a cortarse el pelo, tinturarse, etc. Y luego, ya que teníamos este espacio, entonces, en algunas conversaciones, tanto con el alcalde y con el equipo, se propuso la idea de aprovechar este espacio para poder generar una instancia de capacitación. Y ahí es donde surge esta Escuela Municipal de Peluquería. Ya tenemos dos generaciones. Son, digamos, la peluquería de nosotros no es tan grande, es un salón muy y completamente equipado, de tal manera que podemos tener una cantidad de 15 estudiantes por generación, ¿ya?, en diferentes horarios, para que ellas puedan, ¿no es cierto?, practicar, aprender, ¿no es cierto?, este oficio. Y, claro, de verdad, como dices tú, es súper bonito, y aprovecho de mandarle un saludo a las chiquillas de la última generación, porque están escuchando el programa. Eran 14. Claro, eran 14 las que se graduaron, y además muy entusiasmadas porque el compromiso va más allá solamente del que ellas aprendan, sino que además nos acompañan, por ejemplo, los operativos municipales. Y en otras actividades, de hecho, ahora en mayo, a propósito del Día de la Madre, van a haber algunas actividades municipales, y la Escuela Municipal de Peluquería, las egresadas, y también algunas de las estudiantes que ya tenemos, dicen, no, presente, nosotros vamos y apoyamos esta actividad. Y, como bien dices tú, hay varias de ellas que tienen varias experiencias súper exitosas, y que ya están trabajando o en peluquerías existentes, o haciendo el servicio, digamos, de manera personal, el servicio de peluquería a algunas personas, y que le está generando entonces ingresos propios. Oye, súper completo, porque a lo mejor alguien puede decir, oye, este es un curso chiquitito, a lo mejor es algo más humilde. No, se enseña de todo, desde balayat, coloración, no es solamente corte de pelo, cortes de pelo, peinados para diferentes ocasiones, peinados de fantasía, vimos también peinados para novia, harto color, muy bonito el trabajo. Y además parten aprendiendo la estructura del pelo, cómo funciona, ¿cierto?, cuáles son las características del pelo, luego también, como bien decías tú, la colorimetría, para saber, no solamente, ah, le quiero teñir de tal color, sino que qué color le corresponde a cada persona, qué tipo de pelo, entonces, de verdad, como dices tú, es bien completo. Pucha, así que le mandamos un saludo a las chiquillas de la segunda generación, que nos están escuchando, y bueno, esto va a seguir permanentemente. Es permanente. ¿Qué pasa cuando termine la tercera generación? Vamos con una cuarta. Exactamente la cuarta. ¿Cuánto dura, más o menos? El curso dura, es un curso súper intensivo, porque son tres veces a la semana, y el curso dura cuatro meses. Cuatro meses en donde, y ya tenemos la experiencia de que salen, efectivamente, egresan con las herramientas suficientes, evidentemente, la peluquería, como todo este tipo de oficios, son de manera permanente, uno siempre tiene que estar capacitándose, siempre tiene que estar aprendiendo, pero con esos cuatro meses, ya están capacitadas para salir al mercado y poder entregar un servicio de calidad. Muy buena iniciativa esa. Así que, mucho éxito, que eso siga, siga creciendo. Oye, y ha crecido tanto, como bien decía alguien por ahí, somos esclavos de nuestros éxitos. Tenemos una lista de espera, tenemos gente que está esperando por participar, pero si hay alguien que está interesada, nosotros les estamos enviando un formulario para poder agregarlos a esta lista de espera, y ese formulario lo mandan a mi correo, que es rodrigo.gatica.penaflor.cl, luego nosotros le enviamos el formulario, y ahí entonces vamos generando esta lista de espera, que esperamos que, por cierto, todas las personas que postulen puedan finalmente hacer el curso. Pucha ya. Oye, recién tú decías que van a tener, van a ver algunas actividades, en mayo siempre se hacen cosas especiales para las mujeres, para las mamás, y a propósito de eso, tenemos un contacto telefónico, porque ya llegó mayo, y una nueva versión va a llegar de Expo Ellas 2024, para celebrar a las mujeres, para celebrar a las mamás. Es un evento que es organizado, la Municipalidad de Peñaflor se ha transformado ya en una tradición del mes de mayo, Expo Ellas, así que para conocer más acerca de esta actividad, estamos en contacto telefónico con Alejandro Gutiérrez, Alejandro es encargado de eventos comunitarios de la Municipalidad de Peñaflor, Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudita? Bien, bien, aquí estamos. Qué bueno, pues. Oye, ya, necesitamos contarle a la comunidad qué va, qué, qué, cómo se está preparando esta Expo Ellas, Expo Ellas, porque, ojo, en junio viene Expo Ellas, pero ahí vamos a estar contando. Pero, Expo Ellas, ¿qué vamos a tener este año? ¿Cómo se está planificando? Cuéntanos las novedades, Alejandro. Sí, estamos, bueno, estamos trabajando ya hace varias semanas, esta semana tratando de organizar la actividad que ya viene hace siete años realizándose la Expo Ellas, organizado, obviamente, por la Municipalidad de Peñaflor, y estamos trabajando para tener esta semana, bueno, la semana que viene, distintas actividades. Comenzamos el miércoles ocho de mayo, estaremos, igual que el año pasado, estaremos con una obra de teatro muy, pero muy buena, que se llama... Vamos a decir el nombre porque es viejas de mierda. Sí, ya mañana vamos a empezar a promocionar en nuestras redes sociales, pero viejas de mierda. Sí, correcto, viejas de mierda. No sé si los auditores sabrán que, bueno, es una obra de teatro que en el año 2019 estuvo un pic muy, pero muy importante, como una de las mejores obras del año. Sí, porque además actúa en ella Gloria Mitzmayer, Gloria Benavides, y también la Gaby Hernández. Sí, Gabriela Hernández. La Pituca sin Lucas. Sí, ella. Gloria Benavides. Las tres muchachas, podría decir, están, bueno, nosotros la trajimos hace cuatro años atrás, cinco años atrás, la tuvimos en el asfiteatro del Parque El Trapiche. Muy fuerte. Tremendo éxito. Qué lindo, qué lindo. ¿Y dónde va a ser eso, Alejandro, esto ya el miércoles 8 de mayo? El alcalde don Nivaldo Mesa nos solicitó que la lleváramos a terreno, o sea, a Valles de Peñaflor, que se encuentra ahí en Perdítero, Félix Zaragoza, con la campana. Y vamos a instalar un escenario gigante, vamos a cerrar la calle, y vamos a dar la obra que dura más o menos una hora veinte minutos. Qué bonito. Miren, entonces, repetimos, miércoles 8 de mayo, el teatro y la obra exitosa, obra Viejas de Mierda, sale a los barrios, y en este caso se va hasta la Villa Valles de Peñaflor, ahí en Mayoco, en Miraflores. Exacto. Ahí está el acceso. Eso, las denominadas Casas Pocuro, ahí en calle Presbítero, Félix Zaragoza, con calle La Campana, ahí va a estar el escenario, eso para el día miércoles 8 de mayo, a las veinte horas. De todos modos, si usted no alcanzó a poner atención, vamos a estar informando a través de las redes sociales de la municipalidad. ¿Qué tenemos después? Mira, pero antes, comentarle igual a los vecinos, los que quieran ir a ver esta gran obra, que vayan a brigadir, porque igual ya está haciendo frío, pero igual a las veinte horas, igual un buen horario, por el tema de que los vecinos de Peñaflor, todos trabajan, entonces llegan más o menos a las siete de la tarde, siete y media, entonces veinte horas para que puedan ver esta gran obra, vayan abrigados, van a ver muchas sillas, entonces los invitamos el día ocho, pero igual a los vecinos también contarles que desde las seis de la tarde tendremos feria de productores locales, entonces estaremos desde las seis de la tarde haciendo la previa. O sea, ya, eso, súper importante, desde las seis de la tarde, entonces, ojo, esto no es solamente para los vecinos de ese lugar, de los valles de Peñaflor, esto es para todos los vecinos de la comuna, de Mayoco, de Peñaflor, de Pelvín, de todos los sectores, están cordialmente invitados el miércoles ocho de mayo, desde las seis de la tarde, ya, porque, como nos contaba Alejandro Gutiérrez, a las veinte horas es esta obra, pero, a las dieciocho, vamos, desde las dieciocho, emprendedores, cosas entretenidas, la previa, como dijo él. Oye, ya, y después, ¿qué tenemos después del viernes diez? El viernes diez tendremos una actividad en la plaza de Armas de Peñaflor, en el boulevard exactamente, una actividad que parte a eso del mediodía con productores locales, pero a esa hora de las siete, realizaremos un desfile de moda con productores ahí de la comuna, de la misma plaza de Peñaflor, con más o menos diez productores que ellos tienen marcas de tiendas de ropa, entonces, ellos van a hacer un desfile ahí con un escenario bonito, luces. ¡Qué bonito con las tiendas! ¡Qué lindo! Y además que el año pasado ya fue súper exitoso, es una manera de visibilizar a las tiendas de ropa de Peñaflor, que hay tiendas súper bonitas, con ropa muy bonita, la posibilidad de ver a vecinos, vecinas desfilando, con música, algo que se hace, pero de primer nivel súper glamoroso, muy bonito, así que también decías tú, desde más temprano van a estar con emprendedores, pero también a partir de las dieciocho horas ya con este, desfile de modas que este año se va a llamar el arte de vestir, porque vestir, combinar, ser armónico es un arte, así que para destacar a todas nuestras emprendedores de acá de la comuna, que tienen relación con la moda, ojo, y nos decían también desde CEMDEL que van a hacer alianzas con el comercio para tener promociones, cosas entretenidas, como activar el comercio de Peñaflor, del centro de Peñaflor en este caso. Oiga, y en ese día aprovecho de contarles que también vamos a contar con la Escuela Municipal de Peluquería, que va a estar con su stand atendiendo vecinos y vecinas, así que vamos a tener ahí a nuestras peluqueras cortando pelo, peinando, para que las mamás que quieran ir también y quieran andar lindas ese día puedan acercarse, así que también vamos a estar con la Escuela de Peluquería en este desfile. Fantástico. Yo puedo contarles que toda la decoración del desfile va a ser muy bonito, y la basarela mide más o menos 35 metros, entonces va a tener... Larga. Y vamos, va a ser, sí, las modelos van a cansar tanto caminar. Ya que bueno. Oye Ale, y el sábado 11, cuéntanos. El sábado 11, obviamente tenemos que finalizar esta actividad de Expo Ellas, y sobre todo en el Parque El Trapiche. En el Parque El Trapiche estaremos desde empranito en la mañana, con el escenario activo, con música, esperando a todas las familias que vayan a pasar un buen día allá en el Parque El Trapiche, porque hay fuc, ahí están los artesanos de la cervecería, así que estaremos ahí, y a eso de las 3 de la tarde comenzaremos con una fiesta fitness dance, donde las estructuras de la comuna de Peñaflor estarán realizando más o menos unos 50, minutos de baile entretenido, de zumba, strong, entonces ahí le esperamos a todas las personas que les gusta hacer actividad física, desde las 3 de la tarde con nuestras instructoras de la comuna. ¡Ay, qué bueno! A las 5 de la tarde, a eso de las 5 de la tarde, tendremos más o menos, no llamarle una hora del teatro, pero sí un concierto. ¡Musical! Igual tiene sus intervenciones de teatro, pero también tiene música, y que obviamente es la pérgola de las flores en concierto. ¡Oye, qué maravilla! ¡Qué lindo! Sí, tienes cuatro actores que estarán ahí cantando todo para nosotros, como Amaya Forge, Magdalena Palma, el Pipo Gormaz, y el Felipe Ríos, Felipe Ríos, que estarán con nosotros ahí desde las 5 de la tarde, con la pérgola de las flores, en concierto, con una banda musical, tocándolo toda la música de la pérgola de las flores. ¡Qué lindo! Una obra que no aburre, pues. No, para nada. Es un clásico, un clásico del teatro chileno. Sí, de verdad que sí. Linda, preciosa. Yo creo que todos no sabemos esas canciones, así que qué buenas noticias, Ale, nos diste. Muy buenas noticias. Ojo que Amaya Forge, gran cantante, aparte de actriz, Ahí estará con nosotros, Felipe Ríos, el Felipe Ríos, algunos no lo... De Vista yo creo que todos lo conocen. De Vista lo conoce, porque estuvo participando en el baile, así se llama el programa de Canas 13, que estuvo como jurado, también bailó, también es actor de TVN, de esas típicas comedias de antaño, que era de... Ahí el Rodrigo Gatica, de la edad de él. De la edad de la pérgola de las flores, diría yo. Sí, no, tremendo actor y grandes voces, además. Sí, Pipo Gormá, también cantante, Mapinto, también todas actrices y actores que estarán acompañándonos, más o menos, desde las cinco de la tarde, una obra musical que estará más o menos de una hora en actuación ahí en el parque del Trapiche. Sí, maravilloso. Ellos estuvieron girando con la obra de la pérgola de las flores durante harto tiempo, con mucho éxito, y ahora que lo tengamos nosotros acá en el parque para disfrutarlo, de verdad que es un privilegio. Pero ojo, para que tampoco no se, medio, esta, son las canciones. En concierto. Claro. Ya que no es la obra en sí. Exacto. La que todos conocemos. Son las canciones de la, de la obra que van a presentar los actores estos. Correcto, pero también, obviamente que hay extractos de, de teatro, que son las, las actuaciones de ellos mismos que hacen, que, que es alusivo a la obra en sí. Hay toda una mezcla ahí de obra, de, de musical, algo muy bonito para nuestras mamitas que estarán ahí. Sí, qué lindo. Bueno, ahí vamos a estar recordando todas estas actividades a través de las redes sociales de la Municipalidad de Peñaflor, de la página web de la Municipalidad de Peñaflor. Vamos a insistir en esta radio también para que la mayor cantidad de mujeres, de mamás, estén presentes en estos días de celebración que vamos a tener hoy. Alejandro, encargado y gestor de eventos comunitarios de la Municipalidad de Peñaflor, te agradecemos por este contacto telefónico. Sí, pues lo dejamos todos invitados y sobre todo el día sábado que llegue tempranito al Parque El Trapiche, ojalá haya un solcito rico para que las mamás ojalá 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 o que vayan a hacer un asaíto allá porque están las parrillas ahí preparadas para que el Parque El Trapiche está precioso. Ya pues Ale, gracias por tu tiempo, por contarnos de todo esto, así que seguimos conversando y seguimos informando de esto. Que tengas un lindo día. Chao, Ale. Chao. Que estén bien. Oye, qué bueno esto. Oye, tremendos panoramas, porque va a estar bien entretenido y además que lo tenemos en diferentes sectores y eso también es una nota especial que tenemos como municipalidad de poder llevar las cosas literal a la puerta de la casa, imagínate, vamos a llevar a esta obra de la Gloria Muchmayer y sus amigas y luego después tenemos el desfile en la plaza y luego cerramos en el parque con estas canciones. Precioso. Tremendo. Súper bueno. Oye, Rodrigo, acompáñame porque me queda poquito tiempo pero acompáñame a revisar algunas noticias importantes que han ocurrido en los últimos días, fíjate, que el viernes recién pasado, que el viernes 26 de abril, con grandes anuncios y mostrando también los avances del año 2023, el alcalde Nivaldo Mesa, el alcalde de Peñaflor, realizó su cuenta publicada. Hay que destacar que esto es algo que los alcaldes tienen, bueno, y las autoridades, pero en este caso estoy hablando de los alcaldes, tienen que hacer siempre antes de que finalice el mes de abril. Así que bueno, esta vez la cuenta pública fue bien contundente, se hizo ante un público bastante importante, llegaron aproximadamente 1.200 vecinos al anfiteatro del Parque El Traviche. Bueno, dentro de las buenas noticias yo quiero mencionar algunos anuncios para informarle a la comunidad, después seguramente vamos a tener acá al alcalde contando los detalles de estas buenas noticias que le entregó, pero fíjate que se va a crear una farmacia municipal como la, ya tenemos una farmacia que es súper exitosa en Peñaflor que siempre está con harta afluencia de público, pero ahora también se va a crear una farmacia municipal en Mayoco. Así es, tremenda noticia. eso es súper bueno para toda la comunidad de Mayoco para que no tenga que ir hasta la plaza va a estar disponible esto, esperamos que en el tiempo más cortito posible. Pero no solo eso, sino que también otro de los anuncios fue que en Mayoco también se va a crear así como el centro que tú diriges en Peñaflor, el centro comunitario del adulto mayor, también uno en mayo. Vamos a tener un gemelo también allá en Mayoco y eso es una alegría tremenda para todas las personas mayores del sector de Mayoco que van a poder tener también un espacio para reunirse. Fíjate que hay clubes que no tienen muchas veces donde reunirse, entonces esto también va a ser un espacio súper importante de encuentro para ello. Así que esa es la segunda nueva noticia. La tercera buena noticia es que ya salió la resolución para la construcción de viviendas, en este caso son 339 familias del ojo de la comuna de Peñaflor. Peñaflorinos y Peñaflorinos. Peñaflorinos que hoy día no tienen vivienda, que viven en su mayoría con familiares que están arrendando también pero que son de la comuna. Este es un proyecto que son tres proyectos que se llaman Bataflor, Carrizal y Valle de las Siete Puertas y las obras van a comenzar en aproximadamente tres meses más de acuerdo a lo que indicó el alcalde Nivaldo. Sí, ahora muy poquito tiempo. En su cuenta pública. Este terreno o sea, los terrenos están emplazados ahí en el sector de las cooperativas. Revisamos el proyecto, es un proyecto realmente precioso con una calidad distinta. Son edificios de departamento con escaleras que son internas, los departamentos tienen balcón, áreas verdes súper bonitas, multicancha, es un proyecto súper bonito. Así que nos alegramos mucho por las 339 familias que ya ven concretar este proyecto y esa buena noticia se las entregó el alcalde en la pasada cuenta pública. Exacto. Bueno, por otra parte ya lo habíamos anunciado pero también hizo alusión al inicio de la construcción del centro de acompañamiento para personas con autismo que se está empezando a construir en calle Rosales. Sí. Así que eso también es una muy buena noticia para todas las familias que tienen personas con autismo esto va a ser orientado para niños y adolescentes niños, niñas y adolescentes así que también ese es otro de los anuncios. Luego tú sabes que en la municipalidad tenemos una una sala que es súper importante y es estratégica que es una sala donde hay cámaras de vigilancia. Así es. Es una una sala que hoy día donde se monitorean los funcionarios de Peña Vecino monitorean 22 cámaras. Bueno, pues bien la idea es pasar a 40 o sea tener más cámaras en más puntos de la comuna esto se va a unir a un trabajo de seguridad también importante que va a ser la unidad de drones dos drones que están van a ya están en marcha blanca pero van a empezar a funcionar permanentemente con un vehículo que también los va a transportar y con el fin de otorgar más seguridad a los vecinos y vecinas de la comuna de Peñaflor. Exactamente lo hemos visto ahí funcionar en el piloto que dices tú a esos drones y de verdad que son imponentes porque además que no son grandes y que aparezcan ya va a generar en el espacio donde anden que se empiecen a disolver los grupitos y todo porque aparte que son de alta tecnología y tienen una capacidad de imagen muy buena. Sí, surgen a través de un proyecto que la municipalidad se gana con la subsecretaría de prevención del delito así que súper contento y van a empezar también los trabajos ya está todo listo falta eso sí ver que la empresa fases de licitación y todo eso pero ya va a comenzar está proyectado para este año el inicio de trabajo para temperar la piscina Villarreal oye los adultos mayores están pero re contentos con esa noticia porque van a poder empezar a disfrutar y hacer sus actividades de hidrogimnasia y todo durante todo el año así que felices oye así que bueno eso es una súper buena noticia también el alcalde anunció que ya está en gestiones con la empresa Bata para la construcción con un futuro un poco más no inmediato digamos porque son procesos largos pero para emplazar construir viviendas en los terrenos donde está ubicada la empresa Bata así que eso va a ser súper interesante ya vamos a estar entregando más detalles pero ya hay conversaciones gestiones así que esperamos que todos los proyectos parten primero con una necesidad luego una idea hasta que se empiecen a hacer gestiones y esto se va materializando en el tiempo así que esos son los anuncios algunos de los anuncios aparte bueno dio su cuenta pública por cierto entregando toda la información de lo que ha sido su gestión esa cuenta pública usted la puede encontrar la ceremonia está en las páginas de la municipalidad en el facebook de la municipalidad está el video de esa ceremonia y también el documento y la revista de la cuenta pública usted la puede encontrar en www.penaflor.cl para que pueda revisar algunos de los avances por otro lado también estamos entregando esa revista porque hay que dar cuenta a la comunidad hay que contarle a la comunidad que se ha hecho como se ha hecho y todo lo que viene como se está bien invirtiendo los fondos municipales en favor de la comunidad si oye Rodrigo por último porque ya estamos casi finalizando quería hacerte una consulta desde el centro comunitario del adulto mayor ustedes tú particularmente se entrega asesoría de postulación al fondo del servicio nacional del adulto mayor exactamente y estamos estamos en pleno proceso de los fondos concursables del servicio nacional del adulto mayor en nuestra comuna de Peñaflor tenemos dos dos grupos que pueden postular los clubes de adulto mayor y nuestra unión comunal de adultos mayores este es un fondo que es exclusivo para los clubes de adulto mayor que están conformados por personas de mayores de 60 años y que este año tiene un monto de un millón 100 mil pesos máximo a postular generalmente nuestros clubes postulan el ítem de recreación para salir un viaje para tener un paseo pero también hay otras alternativas tanto de ayuda social o de incluso hasta inclusión digital etcétera y estamos nosotros ahora en el centro comunitario asesorando a los clubes y acompañándolos en el proceso de la postulación porque la postulación es digital se hace a través de la plataforma de Senama entonces quizás algunas personas que no están habituadas al uso del computador necesitan apoyo exactamente así que de hecho estábamos antes de venirnos a la radio ya estábamos con un club los días anteriores también seguimos durante todo el tiempo que necesitan recuerden que la postulación es hasta el 24 de mayo así que para que no la dejen a última hora revisamos la documentación que se necesita ellos vienen con la idea súper clara de lo que quieren postular por ahí nosotros les ayudamos a lo mejor a arreglar el objetivo a poner un par de palabras más palabras menos pero la idea y las postulaciones son exclusivas de los clubes ellos vienen con su idea vienen con su objetivo claro y nosotros ahí en el centro comunitario les estamos ayudando a subir a la plataforma esta información para que postulen ya llevamos varios varios clubes que han postulado y los seguimos recibiendo allá para que y bueno y si hay algún club que no pueda ir al centro comunitario necesiten que vayamos a acompañarlo directamente al lugar donde ellos se reúnen por supuesto que también estamos disponibles ya sigue atento atento si usted pertenece a algún club del adulto mayor y no estaba al tanto de esta buena noticia vaya acérquese al centro comunitario porque ahí le pueden ayudar a postular a estos fondos que son súper importantes y súper bienvenidos cuando llegan porque permiten desde realizar viajes permiten comprar elementos o sea cosas súper importantes hoy se nos queda harta harta noticia pero dos cosas dos cosas importantes el vuelve la campaña denominada trae tu neumático en desuso si que hacemos con los neumáticos pues bien este sábado vamos a estar desde las nueve de la mañana hasta las trece horas en la plaza de la colonia alemana que está ahí en avenida berlín también vamos a estar en la plaza de la villa brilla el sol que está en balmaceda frente a la subcomisaría de carabineros de mayoco y también en la plaza el prado o sea que tres puntos importantes donde usted puede llevar su neumático y ahí se lo vamos a recibir ya así que y lo otro por último por último por último se inauguró la sala map la sala de las artes map oye hermosa sala la sala de las artes del parque el trapiche que está ubicada en el anfiteatro una hermosa sala que está hoy día una exposición preciosa de roberto mata del gran artista chileno roberto mata una exposición un lujo tener eso en peñaflor sí de verdad que sí el parque está abierto de jueves a domingo y usted pagando el valor de ingreso al parque puede asistir a ver esta hermosa exposición así que bueno estamos dando fin a peñaflores en sintonía te agradecemos Rodrigo encargado el centro comunitario del adulto mayor de peñaflor por acompañarnos y nos despedimos de los auditores y de las personas que también se conectaron a través de facebook live en este nuevo peñaflores en sintonía y nos vemos el próximo jueves chao 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 chao